Siembra ilegal, hachisco calero, clandestinas, pistas y aterrizajes perfectos Cultivos ansiosos de cosecha y el dinero al avión Con la merca y los fierros, pilotos expertos Coronando rotos plenos, distribuyan el polvo a los abos del efuegos Terminando lenguas, se respetan negocios Trabajando el dedo con la pistola, soy yo hoy garmano Cultivar en Colombia es arrancar el pan de las hojas con las manos La selva tiene sed, de no comer más hambre El campo tiembla, coronas de hambre, cura la siembra Laboratorios grandes, cura la merca Esperanza, fe y ensamble, mi nación selva Nos cultiva la pobreza y se riega sangre Los llamas en el monte raspando anhelos, van raspando deseos Y esto es la noticia, es porque yo no lo veo ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué yo no lo veo? ¿Qué? 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 Cuando la prensa pregunta, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué no le pregunta si sembrar fue lo que quiso? ¿Cuántos empleos le ofrecieron sin experiencia en las empresas? ¿O fue la mejor opción de llevar algo a la mesa? No comemos armas, ni aviones artillados El gobierno que no calma, el hambre que ha sembrado ¿Cuál salida queda? Si aquí se mata el hambre, cada uno como pueda Los dedos que raspan, gotean esperanza, sangre y sol Que en la maraña se trabaja, química nación Cocinas y matanzas, coca y fogón Consechas, exportación y rima intensa Expresión de las aceras, prendiendo patas El amanecer comienza, mutilando matas Subtima el sancho, el servicio ilegal Que tengo aquí en mi micro Producto nacional, narcótico cultivo y servicio industrial Hachisco calero, siembra ilegal Colombia al vecindario adicto, les presento mi recinto Almas de polvo y de humo blanco, así se ataco así Quierva verde, sheca, plona, espiral fundidor Caras tontas, gomas, tandas, es este el barrio ilícito La vi un pulmón, gargante infinito Organismos contagiados, planta madre Laboratorio, toja donde pare Ciudad oculta, underground, viejo proceso El empresario, su corbata en el comercio Materia prima, desde la finca y pa'l esplendio Del indígena, cacique, pulmón y a carencia Desnudo ante los ojos rojos de su dependencia Producto viejo, legado ancestral, cultural Raíz, coca, industria, alcantalo, esto es real Venta carta, el medallo, cal y bogota El calor de selva capital, el tal representa El tario de sustancia, dama blanca El callo del delito, su destaca zona M-19, seta montaña Refinamiento, escobar mental en la maraña Bolívar, alcalo, 10, rastros, dejar en bruto Cargamento, rostro duro, se involucra en el asunto Esa blanca, respira Colombia así Producto nacional, narcótico cultivo Mi grandeza es la loma con lujos de estratosero Naciones conquistadas, de bosco caleros De la sierra espesa, de la más alta pureza De Colombia para el mundo, pa' que la extienda en su mesa Herbiosos, cuerpos, adrenalina y cargas Se habla de las muras, pero Que las cabalguen, que esos bruchos salgan Ilusiones en bolsas, ojos acusan y hablan La selva tiene sed De no comer más hambre El campo tiembla Boronas de hambre, cura la siembra Laboratorios grandes, cura la merca Esperanza, fe y ensamble Mi nación selva Nos cultiva la pobreza y se riega sangre Los llevamos en el monte raspando anhelos Van raspando deseos Siempre las noticias, porque yo no lo veo La selva tiene sed De no comer más hambre El campo tiembla Boronas de hambre, cura la siembra Laboratorios grandes, cura la merca Esperanza, fe y ensamble De mi nación selva Nos cultiva la pobreza y se riega sangre Los llevamos en el monte raspando anhelos Van raspando deseos Siempre las noticias, porque yo no lo veo Dispiates a ver